¡Suscríbete al canal! En equipo jugarán, vestidos de verde y blanco, junto a la casa de campo. Cuando salen a jugar, lo hacen con mucha moral. Aunque pierdan es igual, les gusta participar. Lourdes, Lourdes, Lourdes vencerá. Lourdes, Lourdes, te sorprenderá. Lourdes, Lourdes, con gran ilusión jugará como campeón. Compitiendo es legal, deportivamente vence, pero aunque pierda aceptar, que quien gana lo merece. Nos gusta mucho el deporte, practicamos mogollón. Lourdes, 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 Lourdes vencerá. Lourdes, Lourdes, te sorprenderá. Lourdes, 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 te sorprenderá. Lourdes, Lourdes, con gran ilusión. Nuestro equipo es el mejor.